Música Entramos a nuestro micro, solo se valora aquello que se conoce un espacio dedicado al patrimonio arquitectónico de la ciudad de Córdoba Hoy, y de la mano del historiador Carlos Siguina visitamos un lugar que siempre ha estado vedado para el común de la gente Estamos hablando del Museo Superior de Bellas Artes Palacio Ferreira un espacio abierto para ser visitado Entonces, veamos la nota Música Hola Carlos, muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, contanos entonces dónde estamos hoy Hoy estábamos en la cafetería del viejo Palacio Ferreira ¿Cómo es eso de la cafetería? Evidentemente que cuando se construyó el palacio y cuando se habitó por sus constructores no existía esta cafetería La cafetería es una novedad del Museo Superior de Bellas Artes que funciona en esta antigua residencia cordobesa Este era el salón comedor según la vieja estructura de la casona Pero hoy, de acuerdo a la organización museológica de los principales establecimientos del mundo es necesario un lugar para hacer un alto, un reposo tomar un café o algo refrescante Por eso el existir de esta cafetería El Palacio Ferreira Todo cordobés tiene una noción, por lo menos visual, de lo que es el Palacio Ferreira Pero, yendo un poco más a la historia de su construcción Digamos que esta se realizó entre los años 1912 y 1916 A iniciativa de su propietario El doctor Martín Ferreira ¿Quién era Martín Ferreira? Martín Ferreira era un médico cirujano Que había estudiado en Buenos Aires, en Francia y en Inglaterra Se había casado con Mercedes Navarro Ocampo y tuvo 7 hijos De ahí la necesidad que tenía el doctor Ferreira de contar con una residencia amplia, contenedora, de toda su vasta familia Pero el doctor Ferreira fue además un pionero de la industria de la cal en Córdoba Porque era el propietario de las canteras malagueñas Circunstancias que ayudó a consolidar su fortuna Como ocurría con todas las familias argentinas acomodadas de la época Pasaban largas temporadas en París Y allí se inspiró para la construcción de esta casona Adquirió planos en París Planos que pertenecían a dos destacados arquitectos del momento Uno de ellos, Ernest Paul Sansón Y el otro, su hijo, Maurice Sansón El criterio que animó a estos arquitectos Que eran sobradamente conocidos en Europa Había construido, no solamente en Francia Sino en diversos países de Europa Y hasta en los Estados Unidos Fue el de la Belle Époque francesa Con reminiscencias de la arquitectura francesa De los siglos XVII y XVIII Aparentemente puede sorprendernos el tiempo de ejecución Casi cinco años, prácticamente cinco años Pero que ocurría No solamente la complejidad y la extensión de esta obra Recordemos que sobre una superficie de prácticamente 10.900 metros cuadrados De terreno, el palacio ocupa más de 4.000 metros cuadrados Sino que coincide el tiempo de ejecución con la Primera Guerra Mundial Y como los principales materiales son de origen europeos E incluso el mobiliario fue traído de Europa De la prestigiosa casa Krieger de París Eso demoró la habilitación Que se produce hacia 1916 Como mencionamos recién Lamentablemente Ni los arquitectos del proyecto Lo de Sansón Padre e Hijo Ni el doctor Martín Ferreira Pudieron ni tomar conocimiento Ni disfrutarlo demasiado El más joven, Maurice Sansón Murió en el XVII Su padre en el XVIII Y el doctor Martín Ferreira también en el XVIII Pero aquí hay muchas cosas que ver Ahora nos sentamos introduciendo a la casa Y en el próximo encuentro Seguiremos con este Museo de Bellas Artes Y con este viejo Palacio Ferreira Carlos, desde ya muchísimas gracias Y nos reencontraremos nuevamente Para seguir recorriéndolo Con mucho gusto Gracias